Música A cada uno de un lunch Así es que los chavos Los chavos de la Núñez de Marablejo Vente para acá Los chavos de la Núñez de Marablejo Vente para acá Aquí se te van a hacer entregas De un lunch Música 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 Y otros saluditos Otros saludos Para toda la cooperativa Trabajadora y bien chambiadora De los mototaxis Que cada mañana Y cada salida de ambos turnos Venga, aquí tenemos a la venta Con el chavos de la Núñez Sácalos, sácalos Bien, hijo Esquina, esquina Sále Kauze Kauze ¡Kauze ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!